Buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4406, hoy sábado 12 de marzo del 2022. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez y es un gusto como siempre saludarlos sábado a sábado desde la capital de los boyacenses, desde la ciudad de Tunja. En la noche de hoy tendremos en juego nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. También en este mismo sorteo tendremos un sorteo adicional, nuestro espectacular Boyaloto. Usted puede ser millonario y puede ser ganador de grandes premios y retribuciones a través de la Lotería de Boyacá. Pues nos vamos con nuestro premio por 10 mil millones de pesos. Recuerde tener su billete a la mano y verificar también este número. Nos vamos con nuestro premio por 10 mil millones de pesos. La noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de puestas permanentes. Recuerde que nuestro nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá juega con más de 499 mil millones de pesos. Y usted tendrá la posibilidad de ganar nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. Vamos a conocer el ganador de nuestro premio mayor con el número 1. 6, 0, 6, 16, 0, 6, de la serie 324. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor. Jugador con el número 1, 6, 0, 6, 16, 0, 6, de la serie 324. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de este premio mayor por 10 mil millones de pesos. En este momento en sus pantallas ustedes pueden ver este resultado de nuestro premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Asimismo, en contados instantes tendremos este promocional titulado Boyaloto para todos nuestros compradores, que jugará con seis cifras que van del 0, 0, 0, 0, 0, 0 al 999 mil 999.